Este día, más de 5.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañados de autoridades de Valle de Chalco, complementaron una orden de desalojo en el predio Tlaltenco-Liconza, mejor conocido como Las Tablas, de 40 hectáreas, donde se instalaron más de 2.000 casas. Algunas de las personas que fueron desalojadas argumentaron que la organización Tlahuac, cuyos líderes conocidos como Anabel y Santaella, los engañaron al argumentarles que los predios por los cuales pagarían 41.000 pesos por 120 metros cuadrados, estaban en regla. Pues llegamos aquí a principios de enero, y a partir de enero nos empezaron a cobrar que 20, 30 pesos cada 8 días. Como a los 4 meses dimos 1.000 pesos, y ahorita hace como de 2 meses para acá ya dimos 5.000 pesos. ¿Qué fue el engaño? Pues fue desde enero de hace un año. Pues fue desde enero de hace un año. Y nos venimos a hacer guardias, estuvimos un año, tiene como aproximadamente 3 meses que nos entregaron el terreno, supuestamente 120 metros, dimos un enganche de 5.000 pesos, de entrada vimos 1.000 pesos de un recibo, y el terreno nos iba a costar en 41.000 pesos. En medio de las máquinas que fueron llevadas para destruir las viviendas irregulares. Los elementos de seguridad impidieron el paso a los diversos medios, argumentando que por motivos de seguridad no se podían accesar en el perímetro que se estableció para el desalojo. Informo para Canal 6, Luz Ortega.